Soy libre y camino, distintos caminos, hollando creatino, hollando crecido Soy libre y camino, distintos caminos, hollando creatino, hollando crecido Traigo el flow bien puesto, mire que soy modesto, siempre lo demuestro, que soy bien firme en esto No necesito un puesto, para ser como el resto, solo ocupo un lienzo y escribir lo que siento No me traicionaron, presionan su persona, esa palabra de hombre, aquí no le funciona Se viran por las faldas, entre ellos se malhoran, de mi hablan tantas cosas, pero se mal informan Me gusta hacer su puesto, para callar las bocas, demuestro yo con hechos, ocios se cierran solas No me la paso a combo, yo me la vivo a solas, para escuchar los ruidos que hacen esas personas Yo me la vivo a solas, soy libre y camino, distintos caminos, hollando creatino, hollando crecido Mido mi distancia, eso no lo niego, de tanta perra ansia, se ha quedado ciego Esto si que mata, esto es como el veneno, mi flow como una planta, a diario yo lo riego Con usted divido, que hasta parezco griego, yo a todos los elimino, rápido los entierro Esto si es real, esto no es un juego, con su flow basura, de aquí yo lo destierro Con usted divido, que hasta parezco griego, yo a todos los elimino, rápido los entierro Esto si es real, esto no es un juego, con su flow basura, de aquí yo lo destierro Soy libre y camino, distintos caminos, hollando creatino, hollando crecido Soy libre y camino, distintos caminos, hollando creatino, hollando crecido Súbele un poquito al beat Traigo el ritmo lento, lo escucho cuando duermo, mi flow siempre lo altero Vengo a ser eterno, escribo en mi cuaderno, historias que no entiendo Quiero ir al cielo, siempre caigo al infierno Es una tortura, tener que continuar, maldita amargura, no deja ser igual Me deja una fractura, en un instinto natural, busco una vacuna para ser inmortal Chao, no soy falso socio, mire soy real, no como muchos que todos suenan igual Me hace diferente, el instrumental, no me dejo ver, siempre he sido leal Chao, sigo bendecido, cada vez que escribo, mi voz suena explosivo, siempre sobrevivo Mi flow es adictivo, al cien provocativo, lo tengo de aditivo, hacia sus oídos Chao, suena bueno, cada vez que escupo, no sabe de donde vino Cada vez que fluyo, tengo estilo en mi voz, hasta cuando murmullo No se compare, siempre lo destruyo Autor de dilemas, dilemas No quiero problemas, siempre sobre el cash No juego quinielas, seguro de ganar Tiro de tres puntos, seguro once star Autor de dilemas, dilemas No quiero problemas, siempre sobre el cash No juego quinielas, seguro de ganar Tiro de tres puntos, seguro once star Larala, sin entonar, entro bien al juego Voy a tomar, ese buen consejo Estoy en directo, con este ritmo lento Siempre la reviento, real en movimiento Nada es suficiente, para esta mente Sinceramente, siempre he sido decente Hasta slow socio, le meto potente Siempre diferente, cuando estoy ausente Cuando estoy ausente Siempre diferente, le meto potente Siempre diferente, cuando estoy ausente Autor de dilemas, dilemas No quiero problemas, siempre sobre el cash No juego quinielas, seguro de ganar Tiro de tres puntos, seguro once star Autor de dilemas, dilemas No quiero problemas, siempre sobre el cash No juego quinielas, seguro de ganar Tiro de tres puntos, seguro once star Tiro de tres puntos, seguro de ganar 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 Los tengo en censura, yo los voy a congelar No vale la pena, solo quieren jugar Dicen un tequero y terminan por traicionar De esas amistades yo me tengo que alejar Te brindan la mano solo pa' poder juzgar No traiciono, hablo firme, no tengo que susurrar Yo me compro y si me vendo no me olvido de lealtad Pocos me conocen, muchos tienen de qué hablar Dicen que soy malo, que en mí no pueden confiar Yo de malo se los paso, de confiar tienes que averiguar No soy amistoso, yo también les caigo mal Nunca me detengo, siempre voy a acelerar Yo detecto a los truqueros, no me quiero involucrar Haz lo que quieras, como quieras, siempre van a hablar Di lo que quieras, como quieras, te voy a ignorar Tengo solo el beat, yo lo voy a rellenar Como una 40 se las voy a descargar Yo no mato gente, no lo quiero intentar Solo por mi familia de eso sería capaz La morena y la rubia me dicen que sí Cada vez que las conecto es un frenesí No se meta conmigo, yo se lo advertí Eso no importa, me dice contigo soy feliz Conduzco por la city y siempre voy a chamir Yo busco la moneda y ya no está pa' mí Espero el día en que yo parta, yo no me escondí Dice lo que quise, mira, me voy feliz Feliz con lo que tengo, pues yo lo conseguí Y en la segunda vida yo sigo vertiendo el beat Odeca en el beat Me he sabido levantar de cada caída Yo solo me curé esa gran herida Porque él me quiso decir lo que mal hacía Y a la mala yo no entendía Me he sabido levantar de cada caída Yo solo me curé esa gran herida Hubo quien me curé esa gran herida Hubo quien me quiso decir lo que mal hacía Y a la mala yo no entendía No sabía lo que hacía, pues estaba morro En la calle la vivía, me sentía solo Devastado por la pérdida, prendía un borro No fumaba, se acababa y prendía otro Nadie me entendía Lejos me querían Mal me veían A un lado ellos me hacían Por mi aspecto pensaban Que no lo lograría Pero míreme ahora La tengo prendida En la calle aprendí Que cualquiera puede Que cualquiera le mete Que cualquiera te prende Que el perro que ladra Ya casi nunca muerde Pero si te descuidas Te checa la muerte Yo sigo hacia adelante No me he detenido Ni por un suspiro Ni por el mal amigo Gracias a mi familia Hoy en día respiro Y le agradezco a Dios Porque estoy bendecido Me he sabido levantar De cada caída Yo solo me curé Esa gran herida Hubo quien me quiso decir Lo que mal hacía Y a la mala Yo no entendía Me he sabido levantar De cada caída Yo solo me curé Esa gran herida Hubo quien me quiso decir Lo que mal hacía Y a la mala Yo no entendía Encerrado pensativo Creí perderlo todo Todos tenían su vida Yo me sentía Con un 20 en el bolsillo Para el desayuno Aguantaba el hambre Y otros cuantos insultos No es fácil continuar Cuando no hay un camino Yo caminaba solo Pensé que era mi destino El buen consejo tomé El cambio era yo mismo El cambio era yo mismo Me he sabido levantar De cada caída Yo solo me curé Esa gran herida Hubo quien me quiso decir Lo que mal hacía Y a la mala Yo no entendía Me he sabido levantar De cada caída Yo solo me curé Esa gran herida Hubo quien me quiso decir Lo que mal hacía Y a la mala Yo no entendía Tengo voces en mi mente Que me marean A veces no las entiendo Y me rodean Me alteran los sentidos No se de mi que esperan Pero sigo hacia adelante Las echo fuera Todo este dolor Que me consume Ya no lo aguanto Siempre que estoy solo Me echo en llanto Escucho ya no puedes Pero siempre me levanto No pueden conmigo Sin mi solo Soy un ente vagando Se refugian en mi Yo voy a vomitar Los de mi ser Voy a expulsarlos Maldita demencia Yo voy a controlarlos Los dejaré En un rincón Amarrados Que se jodan Malditos pensamientos Suicidas Que me dicen Aquí está bueno Terminemos con tu vida Las ignoro Las ignoro Y empieza la pesadilla No se que hacer Esto es de todos los días Tengo voces en mi mente Que me marean A veces no las entiendo Y me rodean Me alteran los sentidos No se de mi que esperan Pero sigo hacia adelante Las echo fuera Tengo voces en mi mente Que me marean A veces no las entiendo Y me rodean Me alteran los sentidos No se de mi que esperan Pero sigo hacia adelante Las echo fuera 12 de la noche Alguien me observa Quiere que me haga daño ¿Cuál es la manera? Que me cuelgue Que me corte las venas No me quiere vivo Pero yo le doy pelea Y no me vencen Yo soy la mera vena Y enfocado en lo que es la vida eterna Que me perdonen Yo cumplo mi condena Pero las malditas voces Yo ya las quiero fuera Determinan mi vida No se que mas hacer Vivo asustado Yo voy a envejecer Poco a poco Me voy a desvanecer No me quedan fuerzas Siento que voy a perder Tengo voces en mi mente Que me marean A veces no las entiendo Y me rodean Me alteran los sentidos No se de mi que esperan Pero sigo hacia adelante Las echo fuera Tengo voces en mi mente Que me marean A veces no las entiendo Y me rodean Me alteran los sentidos No se de mi que esperan Pero sigo hacia adelante Las echo fuera No se que pasa La estoy pensando No me contesta La estoy llamando Voy caminando Solo creando La mente vuela Que esta pasando Ya la llame Pero ella no me responde El cel No se que fue Se que la deje Ayer le falle Otra me folle Me pase de whisky Yo le fui infiel Perdona mujer No lo quise hacer Pero la otra me queria comer Le dije que no Le dije que no Pero fracasé A su cama me invitó Y yo acepté Estaba borracho Ni lo pensé No me acuerdo Ni cuando empecé A quitarle la ropa O si la besé De pronto estaba Y no me quité Por todo su cuerpo Yo viajé Perdí la cuenta De cuantos me tomé Pero mi amor Mira donde terminé No me acuerdo Si te llamé Si escuchaste Lo que pasó ayer Solo te digo Eso fue sin querer Aunque la verdad No lo vas a creer Aunque te diga Siempre te amaré Que con esa No te comparé Solo dijiste No te quiero ver Te marchaste Y nada pude hacer No sé qué pasa La estoy pensando No me contesta La estoy llamando Caminando Solo creando La mente vuela ¿Qué está pasando? No sé qué pasa La estoy pensando No me contesta La estoy llamando Voy caminando Solo creando La mente vuela ¿Qué está pasando? Ya me olvidaré De todo su cuerpo Y de toda su piel Tú eres la única Que amaré Te juro Que no la volveré a ver Fue una noche De copas Una noche loca Beso otros besos Olvidé tu boca Sé que hice mal Esto es lo que me toca Dejé el corazón Y el alma rota No lo puedo creer Mírame A donde yo vine a caer Fueron tantas cosas No te contaré Ya sabes bien Como te falleé Responde el celi Pactemos la cita Estoy arrepentido Quiero ver tu carita Arder tú Unos besos De esos que te excitan Escucha mujer Lo que el Cora te grita No soy bueno Y eso lo explica Si no soy yo Nadie te lo explica Regresa a mí Hago lo que me pida Si no me retiro Y lo doy por perdida No creerás en mí Ni hay más mentiras Entiendo mujer Sé que estás ofendida 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 So my flow Escucha lo que traigo Socio vengo tumbando Raperitos haters Sobre ellos navegando Traigo el flow Su estilo Quieren igualarlo No pueden ni clonarlo Escucha lo que traigo Socio vengo tumbando Raperitos haters Sobre ellos navegando Traigo el flow Zumbando Su estilo Su estilo Reventando Quieren igualarlo No pueden ni clonarlo Vengo solo Me les paro Con mi estilo Masacrando No me para Ni un puto gato No me gana Ni copiando Juegue limpio Ya veremos Quien revienta Su puto ego En este juego Soy el mero mero No celebro Si no voy venciendo Que celebra Si va perdiendo Maldito estilo Flow de Quilero Voy creciendo Voy subiendo Van bajando Siempre perdiendo La señal Está en directo Para que vea Como la muevo Siente el ritmo De este minero A pico y pala Genero dinero Escucha lo que traigo Socio vengo tumbando Raperitos haters Sobre ellos navegando Traigo el flow zumbando Su estilo reventando Quieren igualarlo No pueden ni clonarlo Escucha lo que traigo Socio vengo tumbando Raperitos haters Sobre ellos navegando Traigo el flow zumbando Su estilo reventando Quieren igualarlo No pueden ni clonarlo Luzgo bien Me siento bien Trabajo recho Billete de 100 Todo lo quieren No lo obtener Estoy tranquilo La paso bien Me demore Pero la clave El plasma rifa Escucha wey La pura ley Míreme bien El pinche flaco Siempre al 100 El premio gordo Ya lo gané Era mi tiempo Yo lo esperé Me quiere abajo No lo va a ver Mi flow revienta Ya lo detoné Venía estresado Ya me relajé Ganar ganar Yo me preparé Lo estoy deseando Lo voy a obtener El juego gano No voy a perder Yeah No voy a perder 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 Ja Estaba pensando en ti Y mira cómo te pones Estaba pensando en moni Eso me quita el hipnotis Estaba pensando en ti Y mira como te pones Estaba pensando en money Eso me quita el hipnotic No me hable de amor, eso se jodió Estoy en el juego, mami, muévelo Presúmelo, sacúdelo Esta jodienda ya se prendió Ya me olvidé de ti Estoy mejor sin ti Y todo se olvida con una cerveza y con un romba cardí Estoy en la mía, una nueva mina Cuando camina me lleva a la cima Le gusta mi estilo, le gusta mi swag Tatuaje en mis brazos, le gusta besar Lo de nosotros se murió Ya lo llevé al panteón Y en tu versión de esta historia Mamita yo soy lo peor Estaba pensando en ti Y mira como te pones Estaba pensando en money Eso me quita el hipnotic Estaba pensando en ti Y mira como te pones Estaba pensando en money Eso me quita el hipnotic Luego recordé cuando te besé Los labios de miel que hoy vomité Me llamo otra vez que quiere volver Mi tiempo contigo no vuelvo a perder Hoy voy a beber y olvidaré El cuerpo de diosa que un día acaricié Con un aguial ya comencé Olvídate de esto, ya te reemplacé Que se siente perder Se siente culero Lo ibas a entender Las caricias en ti Ya las arranqué Los besos en mí Ya me los quemé La última que escribo Ya no cantaré No vales la pena Eres mala mujer La vela que apago No vuelvo a prender Si vuelvo a jugar Vuelvo a perder Pensaba en ti No lo vuelvo a hacer Y en tus caderas No vuelvo a caer Estaba pensando en ti Y mira como te pones Estaba pensando en money Eso me quita el hipnotic Estaba pensando en ti Y mira como te pones Estaba pensando en money Eso me quita el hipnotic Me dicen como estás Mírame que estoy bien Evito balas Yo busco puros de cien Traigo flow de kilo Lo quiere también Traigo flow bien fino Lo que voy a obtener Me dicen como estás Mírame que estoy bien Evito balas Yo busco puros de cien Traigo flow de kilo Lo quiere también Traigo flow bien fino Lo que voy a obtener Hoy vengo Directo Subiendo Ganando El show no para Vamos comenzando Mire con quien vengo El plasma sonando La clase tumbando Un millón Generando No se compare mijo Los únicos que rompen micro Del lado oriente Es de donde salimos Cero prejuicios Evito enemies Su opinión sobra Calle la boca please bitch No tengo tiempo para criticar No tengo tiempo para criticar Yo como un diamante Tengo que brillar Tan brillante Nadie me podrá opacar Esto va empezando No Busca el final No Me dicen como estás Mírame que estoy bien Evito balas Yo busco puros de cien Traigo flow de kilo Lo quiere también Traigo flow bien fino Lo que voy a obtener Me dicen como estás Mírame que estoy bien Evito balas Yo busco puros de cien Traigo flow de kilo Lo quiere también Traigo flow bien fino Lo que voy a obtener Y me maldice Pero no traigo la cruz Me quería apagar Pero yo soy la luz Para rapear Tengo la gran virtud Nemesis ocultos Bajan al ataúd No se recomiendan Personas sensibles Versos de satán Que sangran las narices Café de maleante Chorro de infelices No eres único Todos cargamos cicatrices Me dicen como estás Mírame que estoy bien Evito balas Yo busco puros de cien Traigo flow de kilo Lo quiere también Traigo flow bien fino Lo que voy a obtener No se lo que pueda pasar Después de lo de anoche ma Tu sabes que siempre estoy mal No se si lo pueda cambiar No se lo que pueda pasar Después de lo de anoche ma Tu sabes que siempre estoy mal No se si lo pueda cambiar Por ti Junto a las estrellas Y te regalo un collar con todas ellas Lo más hermosa Eres mi doncella Me rompe el interior mami Cuando me modelas Yo sigo siendo El incorregible De lo romántico me parece imposible Con mi signo ma Eres compatible Yo soy insensible El incorregible No lo olvides ma Que yo te quiero Por lo nuestro sabes que me desvelo Tu me encantas Me haces tocar el cielo Acaricio tu piel Mami con manos de ciego Mi paraíso Eres mi tormento En cada beso Me robas aliento Me robas aliento No se lo que pueda pasar Después de lo de anoche ma Tu sabes que siempre estoy mal No se si lo pueda cambiar No se lo que pueda pasar Después de lo de anoche ma Tu sabes que siempre estoy mal No se si lo pueda cambiar Mi manera Demuestro lo que siento Perdóname si no es lo correcto Pienso en ti En cada momento Más que malos Tenemos buenos momentos Me rehúso a renunciar a ti Sé que aún escuchas La primera que escribí Lo siento y al por lo que me convertí Por cada lágrima Que derramas tu por mi A pesar de todo Sigues aquí La lealtad es importante para ti A tu lado me siento feliz Cure tus heridas Cure tus heridas y deje la cicatriz No se lo que pueda pasar Después de lo de anoche ma Tu sabes que siempre estoy mal No se si lo pueda cambiar No se lo que pueda pasar Después de lo de anoche ma Tu sabes que siempre estoy mal No se si lo pueda cambiar No me sale nada para llenar esta hoja Así que empiezo con lo primero que se me ocurra Y si el verso no aparece Narrar esta historia en prosa Para ser la más profunda Más profunda Como herida sin arma alguna Soy la enfermedad sin cura El lobo en busca de lagunas Hoy me gusta tu veneno Serpiente hipnótica Droga que me mata Adicto a la táctica En el mismo sillón Viendo pelis dramáticas Tengo las matemáticas de mi lado Desfiojando esa rama Ya lo pasado pasado Sigo estando con mi soledad A mi playa nadie viene Como decía aquel man Yo no le hago a nadie mal Fumo por necesidad ¿Dónde quieres acabar? Hospital, manicomio, cementerio ¿Es en serio? URL Se comió el pastel entero De tu fiesta de cumpleaños Yo soy el chico temido El smoke del barrio Al contrario De sus poses y de sus visitas Yo si le canto al clan Lo que ellos necesitan Soy la café aspirina Para su cabeza ¿Dónde quieres acabar? Cuando este mundo te estresa Es esa la razón Por la que volteo hacia arriba Por la que pido perdón Por la que me hago un Flavio Elaboro otra canción Escapo de esta situación Yo no escribo con la mano Lo hago con el corazón Tengo tanto que decir Pero no me sale Siento que el corazón Ya no me late Hay tanto loco Diciendo disparates Con la pistola en mano ¿Por qué no te disparaste? Sentimientos encontrados Cada vez que escribo No es para que te guste Solo pa' mi oído Si no me ves No quiere decir Que me haya ido Salí a buscar Mi propio suspiro Socio como brillón Nada me detiene Trabajo por lo mío Bichete de cienes Lo traigo en el bolsillo A veces ni te veinte Y me siento bendecido Me siento bendecido Ella dice que me quiere A veces yo ni existo Ella me dejó Al amor no le exijo Ella regresó Mami Como te explico Camino por la acera Y nadie parpadea Viven en una esfera Donde solo palpucean Se envuelven en sus redes Los veo que papean Y nadie hace nada Simplemente se pasean El tiempo ha pasado No es tiempo perdido Todas las que yo escribo Algunas las he vivido Otras solo son vivencias De los que están conmigo Y se identifican Con todo lo que yo digo Con todo lo que yo digo Con todo lo que yo digo Al final de la etapa O Administration El profesor Incruttado La arrucma Ellevivió Queрашie Tienes El detective Gracias.